Ejército TV, todo por la patria. El 14 de marzo de 2020, en las instalaciones de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, se realizó clausura del Plan de Protección de la Cosecha Cafetalera Cicloproductivo 2019-2020 de los municipios de Ticuantepe, el Crucero y Distrito 3 de Managua, Departamento de Managua, con la participación aproximadamente de 500 productores. En representación de los productores del municipio del Crucero, señora Lola Esquivel González expresó Para nosotros ha sido muy importante la presencia del Ejército, ya de que nosotras en las comarcas, en los barrios y en los caminos, es importante la presencia del Ejército porque no solo por el corte de café, no solo por la ciudadanía, por el cuido, sino también por toda la parte del medio ambiente. Eso es muy importante porque ha bajado la delincuencia, ya no es como antes. Hoy, este año, fue un éxito la cosecha, los productores y productoras se levantaron, se levantó bien el corte. Es otro llamado hoy, en nombre de las productoras y productores, es que el Ejército se mantenga, se mantenga en el territorio, se mantenga en las comarcas. El Ejército que está día y noche, eso es muy importante. El secretario ejecutivo de Conacafe, Ingeniero Juan Obregón Valdivia, expresó. El jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino, General de Brigada Carlos Eduardo Duarte Orozco, destacó. Hemos contribuido a que nuestros hermanos productores, trabajadores agrícolas, gremios cafetaleros del Departamento de Managua, pudieran aportar a la economía del país. El cumplimiento de este plan no solo benefició a productores, trabajadores y comerciantes vinculados al rubro de café, sino también a pobladores de los municipios del Crucero, Ticuantepe y el área rural del Distrito 3 de Managua, en la lucha contra la delincuencia, el abigato y en la protección de nuestros recursos naturales. Visitamos más de 360 propiedades, en los cuales realizamos más de 350 servicios operativos a pie y motorizados. Protegimos el traslado de aproximadamente más de 2 millones y medio de Córdobas, participando en estos servicios operativos, si contabilizamos la cantidad de hombres por cada patrulla que desplegamos, cerca de 3.500 efectivos militares. Debemos agradecerle el apoyo que ustedes nos han brindado a estos hombres y mujeres, lo que nos permitió en mejores condiciones cumplir nuestras misiones para garantizar la seguridad, tranquilidad y estabilidad en los territorios cafetaleros de la Tercera Región Militar. En la actividad participaron autoridades y productores de café de los municipios de Ticuantepe, El Crucero y Distrito 3 del Departamento de Managua, Medios de Comunicación Social y Bloques Representativos de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino. La Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Tayron Cerda y Bler Arostegui, reportó la suboficial Celina Narváez para Ejército TV, Todo por la Patria. Ejército TV, Todo por la Patria.